¡Vámonos! ¡Ey! ¿Y la filga? Llega de valiente y yo voy a probar. Y la prueba es que yo calladito, calladito. ¡Ah! ¡Dianito! Es que me picó. Es que toda la calcita me había agarrado. ¿Son nuestras armas secretas? ¡Ey! ¿Ustedes son? ¡Representantes! ¡Vamos! ¡Voy a ver si me ajusta para pagar! ¿Solo que falta yo en este grupo? Voy a ver si me ajusta para pagar. Voy a prestar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me presta para pagar! ¡Estamos on fire! ¡Ey viejo! ¿Cómo se siente usted al ver esto? ¡Está tomando agua! ¡Que me voy a sacarme! ¡Ey! ¡Mire! ¡Pero no! ¡Pero no había sabido que no era tragado! ¡No! ¡No tragado o no tragado! ¡Lo que sea! ¡La mariconeo! ¡La mariconeo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se ha hecho viral viejo! ¡Este vamos a hacer viral! ¡Este sí! ¡2 millones! ¡3 millones! ¡5 millones! ¿Cuántos millones quieres? ¡12 millones! ¡Yo 12 millones! ¡Ahí está! ¡12! ¡12 millones! ¡Jajaja! ¡No nada! ¡No! ¡Llega! ¡Vaya para acá! A ver qué chiche creo que lleva a este. Este lleva uno que se llama Victoria. ¿Victoria Ripper? Carolina Ripper. Carolina Ripper. Carolina Ripper. Carolina Ripper. Y la salsa de ellos que le da el sabor a búfalo. Ajá. Yo sabía que para acá... Vos no digas nada. Vos no digas nada que sea una vergüenza. Felipe. La Carmen. La Jennifer. ¿Quién es más? Henry. ¡Anna! ¡Anna! Choco voy haciendo la lista ya. Preparándose ahí por favor los 3.50. ¡Ya está lo que me suena! 这里 ¡Un reto! Chaka! ¿Cómo fue? Aquí hay plata. Estaban que aquí. �� jefa. Allí precisa. Todo lo que hay europeo. Hombre. Había mis hibas que... Pues. ¡Viene! ¡Llega, llegue! ¡Yue... Aquí hay plata. Tiempo no 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 hay. Pero que es lo que hay. Plata si hay. Para gastarlo. Para gastarlo que no hay tiempo. Tengo que esperar. ¡México! ¡México! Dice la muchacha. 1,2,3 y se queda. ¡Ya! ¡Ya! La Carmen toda la vida. ¿Quién te espera el pito? ¿Cuál pito? ¿Para hacer las tres juguetes? ¡Imari! ¡Esta es la nube también chico! ¡No es que hay otra orden! ¡Ida se ha quedado el Imari! Hay chiles más fuertes en México. Sí. Hay una salsa. En México hay una salsa. ¿Es que en México es México? ¡Sí! ¡Chulada! Los chiles más fuertes en México. ¿Y qué les pasa el ángulo de la última salsa que fue aquí? ¡Ah! ¡Ay, qué es la salsa! ¡Él es comillas! ¡Choco está al baño! ¡No va a parar! ¡Es que te juro que eso! ¡Qué te juro que es eso! ¿Sapito? ¡Calledito quedó! El sapito que va a montar, ¡Ah, es cierto! Es cierto, es cierto. Tienes que mirar algo a mí eso. Sí, te va a dar. Sí. Pero muchos tardan en traerla. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos niños! ¡Ey! ¡No les fraude pues! ¡No les fraude! ¡Vamos! ¡Grito a la guerra! ¡Eso! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos chicos, ustedes pueden! ¡Aquí son los rangers! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo a eso! ¡Uno, dos, tres ya! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Cama! ¡Vamos, Zapito! ¡Sapito, qué pasa con usted! ¡Qué rico! ¡Eso, diablito! ¡Vamos, vamos! ¡El segundo! ¡Vamos, abuelo! ¿Qué pasó, pues? ¡Esto no es nada! ¡Los cinco, hermano! ¡Otra más! ¡Más picante! ¡Más picante! ¡Un cincuenta y cinco segundos! ¡Un cincuenta y cinco segundos! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Son los Rangers! ¿Quiénes van ahorita? ¡Voy yo! ¡Otra más! ¡Un cincuenta y cinco! ¡Voy yo! ¡Chúper! ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? ¡Hilo también! ¡Lo que fui, Cama! ¡Yo! ¡Para la vez, güey! ¡Vey! ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? ¡Yo lo hago! ¡Las hilos! ¡Las hilos! ¡Ven a la hilos! ¡Yo también voy! ¿Quiénes van? ¡Yo le entro! ¡Hey! ¡Yo! ¿Quiénes van? ¡Hey! ¡Voy vos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eh! ¡No pica! ¡Las gafas rápido! ¡No pica los! ¡No pica los mientes! ¡No pico los mientes! ¡Alto! ¡Nanaste! Ya le dije que tenía el recinto. Ok. Por eso, ¿por qué no lo vas a sentir? Por eso, que salí corriendo. Decíle a ellos que te vayan a otra página. Salí corriendo al baño porque me iba a bajar. Por lo mismo. Ah, pero diarrea es por la socazón, quizás. No, antes de empezar eso. Por eso, antes de yo socazón, mamá. Mira, y dijo que esta ronda iba a estar más calma. Me encanta. Quería ser de la primera, entonces, no tienes que tomar nada, por eso es más alto parte de la jugada. Tienes que esperar que te pase. ¿Qué te pase? Voy, vejito, me pones ahí para... ¡Chor! Voy, voy, voy. ¡Chor! ¡La puerta es mía! ¡Ey! ¡Pasé, vení! ¡Déjame que tome la mía ahí! ¡Nada mía esa mía! ¡Nada mía de la 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 mía de la mía! ¡Vamos, vamos a meter aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El que quiera repite, vaya allá y se lo va. ¡Va a llorar a Chúa! ¡Clefia! ¡Qué chúras le examos al hacer! ¡H совes! ¡Nada! ¿Eso es hilo? ¡Se lleve? y 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